El sector agropecuario, con la dirección de la BID y la sindicatura, vamos a tener un apoyo que nosotros necesitamos porque ahí hay equipo, ahí hay personas capacitadas, ahí hay material para apoyar al sector para que sigamos conciertos. Nosotros no estamos pidiendo, nosotros tratamos diciendo a ustedes que por favor, nosotros lleven un hombre capacitado que San Juan lo conoce, que San Juan lo ha tratado, un hombre preparado, de una familia humilde que viene de debajo. Están llevando todo, todo, todo su conocimiento a todos los sectores de la BID y Coramena. Por eso nosotros les pedimos a ustedes que nosotros los que estamos aquí sacamos cada uno con la decisión y la energía que se necesita para que nosotros podamos llevar a la guía a la alcaldía, que no nos vamos a reivindicar ninguno. Yo les prometo que de donde esté, vamos a seguir a la guía muy cerca para que las cosas que se puedan hacer, no tan solo para los sectores locales, sino para todos los sectores, lo podamos hacer, porque de ahí dependen muchas cosas, muchas gracias, y yo les digo a todos, muchas gracias.